La policía de Corrientes capturó al marido de Elisa de Sousa, Manuel Rivero, quien se encontraba prófugo tras balear a su esposa el pasado 14 de diciembre en el barrio San Lucas de Posadas. Inicialmente fue detenido y alojado en la Comisaría Octava, pero el 26 de diciembre, tras limar barrotes, se fugó y ayer a la tarde lo encontraron en la zona de Villa Olivari. Casi un mes después de fugarse de la Comisaría Octava, donde estuvo alojado por disparar en la parada de colectivos a su mujer Elisa de Sousa, en el barrio San Lucas de Posadas, la policía de Corrientes, jurisdicción Villa Olivari, logró ayer a la tarde capturar a Manuel Rivero, quien era buscado por las fuerzas de seguridad desde el pasado 26 de diciembre. Según la información preliminar, un familiar pasó el dato de que Rivero se encontraba en casa de otros familiares en esa localidad correntina que pertenece al departamento de Ituzangó. El ministro de Gobierno de Misiones se comunicó con su par de corrientes para agilizar los trámites para el traslado del reo, que también cuenta con una causa por robo en la vecina provincia. Esto es Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta edición vamos a hablar del caso de Elisa de Sousa, la historia de Elisa de Sousa. Esta mujer tiene 49 años y es una sobreviviente. Sobrevivió a un matrimonio de 28 años donde la violencia fue principal protagonista. El 14 de diciembre de 2016 Elisa fue baleada por su ex marido Manuel Rivero. Cinco disparos recibió en distintas partes del cuerpo. Estuvo internada un mes, en coma, una semana y estando internada recibió la noticia de que su ex, que había sido detenido por la policía, se había escapado de la comisaría octava, donde estaba recluido. Manuel Rivero, un personaje violento, escurridizo, fue detenido un mes después en Ituzangó Corrientes. Hoy Elisa quiere contarnos su historia. Una historia que termina con un mensaje, que las mujeres víctimas de violencia se animen a denunciar, pero que lo denuncien a tiempo, que no den margen para que una historia como la de ella termine así. Ella puede contar la historia porque sobrevivió a un ataque brutal, que lo va a detallar. Cualquier tipo de descripción que uno haga se queda corta en relación al relato que vamos a escuchar a continuación. Esto es Expedientes en su edición número 35 y esta es la historia de Elisa de Sousa. Queremos agradecerte Elisa porque nos hayas recibido aquí en el barrio San Marco, acá en la ciudad de Posadas. Y bueno, en principio, ¿cómo estás? Bien, estamos bien, sobrellevando el tema, pero bien, más tranquila. Eso es importante. Vamos a hacer un relato cronológico, vamos a ir a diciembre de 2016, ¿no es cierto? Calor, día soleado, una mañana de inicios de diciembre de 2016. Cuéntenos, Elisa, un poco, ¿qué pasó ese día? Y bueno, esa mañana mis hijos se fueron a la terminal a reencontrarse con su padre, que se iban a viajar a Ituzango. Bueno, el padre nunca fue, los chicos sí fueron. ¿Cuántos chicos son y de qué edades más o menos estamos hablando? Se iban a ir con él seis, seis chicos. La más grande tenía en ese entonces 24 años, después los otros más chicos. Y bueno, él no se fue a la terminal a encontrarse con los chicos. Él vino acá, vino donde yo estaba porque sabía que yo iba a estar sola. Cuando Elisa dice él, estamos hablando de Manuel Rivero. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa para que nos cuente un poquito. De este hombre, usted estaba separada ya hacía tiempo. ¿Cómo era esa relación en ese momento, en ese diciembre de 2016? Y nosotros estábamos separados. Era una separación que él se iba y venía. Cuando terminaba la restricción de hogar, él venía. Pero en ese momento que pasó eso, él tenía una restricción de hogar. Pero no cumplía. Él se iba y venía cuando quería. Esa mañana él estuvo acá. Citó a sus hijos a la terminal para ir a Ituzango y estaba acá. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, yo estaba, me senté a tomar mate, como todos los días. Preparé mi mate, me senté, habré tomado dos o tres mates. Y cuando yo escuché un ruido atrás de mí, que era allá, bueno, vi que él estaba ahí. ¿Estaba escondido? ¿Estaba atrás de algo? Sí, él estuvo escondido ahí. No sabemos si toda la noche o parte de la noche estuvo ahí. Pero yo creo que con buen tiempo, porque había botellas de whisky, dice qué, y filtros, muchos filtros de cigarrillos. Y eso quiere decir que tuvo un buen tiempo ahí adentro escondido. Y bueno, yo cuando le vi, me sorprendí. Yo le dije, ¿y vos qué estás haciendo acá? Le dije, vos tenías que estar en la terminal con los chicos. Y me dijo que no, que él tenía que hacer algo. Entonces yo me levanté y le miré, ¿qué vas a hacer? Le dije, ¿qué estás por hacer? Entonces sacó de la cintura un arma. Y puso en una silla que estaba ahí junto conmigo. Y varios proyectiles. Cuando él puso el arma ahí, bueno, entonces yo me asusté. Entonces entendí la gravedad del tema. Yo me asusté y dije, bueno, sí, está por hacer algo. Aparte que yo estaba sola, no estaba nadie. Bueno, cuando él sacó el arma y entonces yo le pregunté otra vez, ¿qué estás por hacer? Le dije, Manuel. Me dijo, vos, hija de puta, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo te voy a matar, mi hijo. Porque si vos no sos mía, no vas a ser de nadie, mi hijo. Entonces yo me asusté muchísimo. Y no sé de dónde saqué valor, no sé. Y le empujé contra la pared que está ahí. ¿A qué distancia más o menos estaba uno del otro? Él estaba a dos metros de mí. Y entonces yo le empujé en el pecho contra la pared y él se fue contra la pared. En ese momento yo entré por aquella puerta, la cerré y salí por la puerta de atrás. Y salí por el portón de atrás. Salí en el portón y miré por todos lados y no sabía dónde ir. No sabía dónde ir, no sabía quién pedirle ayuda porque no había nadie. Nadie. Después he visto acá en la parada estaba un chico, un chico jovencito, que yo no lo conocía. Y entonces yo corrí con él y le pedí que me ayude. El muchacho me ayudó, me puso atrás de él, me tapaba. Y Manuel gritaba, yo veía que él gritaba, pero yo ya no entendía más lo que decía, porque con los nervios seguramente yo no entendía nada. Pero él me gritaba y me apuntaba con el arma, temblaba y me apuntaba. Después escuché un disparo. Entonces cuando escuché ese disparo, el muchacho me largó y sale a correr. Esto ya estamos hablando acá. De afuera, claro, afuera. Todo fue en una parada de colectivo acá, acá cerca nada más. Claro, acá a la lado de casa, en la esquina de mi casa. Y bueno, entonces el muchacho me largó y salió a correr porque le pegó a él el tiro. Yo no vi en ese momento que le pegó a él. Yo me asusté, me asusté, no sabía y le decía por favor que no me haga nada, que no me haga nada, pero gritaba. Y él hablaba, gritaba mucho, me apuntaba, pero yo ya no entendía qué es lo que él decía. Después escuché los disparos y cuando me di cuenta yo estaba tirada. Levanté la cabeza, alcancé a verle que él corrió para allá y escuché tres disparos más. Y bueno, y ahí ya vi mucha gente, mucha gente que venía, que me hablaba, el colectivo paró. Y había el vecino de atrás con el remis. Yo le pedía por favor que me ayude. Porque yo estaba tirada, yo me quería mover y no podía. Y miraba mi brazo y mis brazos estaban todos los huesos afuera, estaba horrible. Bueno, después escuché que paró la camioneta la policía. Y yo le pedía por favor que me ayude. Por un eterno, hace un minuto. Le pedía por favor que me ayude, que yo me sentía mal y que me ayude. Y escuchaba que ellos decían que yo no me podía mover. Después escuché que el oficial Sánchez, que sé quién es ahora, me dijo, sí, tenemos que llevarla. Porque es la señora de Rivero, me dijo. Ellos ya conocían, ya me conocían. Y entonces sentí que ellos me alzaron y me llevaron. Y bueno, yo me acuerdo, hasta el momento que yo entré a quirófano, me acuerdo después, no me acuerdo más. Me desperté a los seis días. Elisa, fuerte, fuerte lo que nos cuenta. Pero esto tiene también una parte previa, digamos. Antes de que ustedes se separen, estaba ya la situación de violencia, él la agredía, o sea, sea verbal o físicamente. ¿Cómo era esa relación? O sea, ¿por qué se termina la relación? Vamos a acotar ahí. Bueno, la relación se termina porque él tomaba mucho. Y me agredía mucho verbalmente. Psicológicamente él me trataba muy mal. Y a lo último ya eran empujones, estirones de cabello y muchos insultos. Y me insultaba delante de los chicos, me decían cosas horribles. Y bueno, y todo eso me llevó a pensar que no puede ser, que no podíamos seguir así. Y las amenazas de muerte que siempre me hacían. Cada vez que tomaba, lo único que hacía es amenazarme. Que él me iba a matar. ¿Usted lo vio armado alguna vez acá en la casa? No, pero él siempre me decía que tenía arma en la casa. Cuando él siempre me amenazaba, él siempre decía, yo tengo arma acá en casa. Vos no sabés a dónde está, pero yo tengo. Esas eran las palabras que él me decía. ¿Usted lo denunció en muchas ocasiones a él? Sí, lo denuncié a él en el 2014. Yo le hice una denuncia por amenaza de muerte. Él estuvo preso más o menos 15 días. Y la madre puso abogado, por supuesto, y lo sacó. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 28 años. ¿Cuántos chicos tuvieron en total en ese tiempo? Diez chicos tenemos en común. Después de que se decide la ruptura, la separación, ¿él lo aceptó? ¿Se fue un tiempo o era constante este ir y venir que tuvo? No, él nunca aceptó. Él nunca aceptó nuestra separación. Él iba y venía. Como le digo, él iba y venía cuando quería. Él hacía lo que quería. Él era el hombre de la casa. Él mandaba. Y bueno, yo siempre fui callada. Bueno, él es el hombre, él tiene que mandar. Pero bueno, después me di cuenta que no era así. Vamos a la recuperación que fue, y hasta ahora, digamos, sigue en etapa de recuperación. Estuvo en coma seis días. ¿Y cómo siguió después la recuperación? Bueno, después de los seis días me pasaron a terapia intermedia, después a sala. Y después me dieron de alta al mes, mes y diez días más o menos. Me fui a la casa de mi hermana. Me fui a la casa de mi hermana un mes, después vine a casa. Bueno, después de eso, cirugía, cada dos o tres meses cirugía. Ahora en marzo me hicieron la última cirugía. Ahora en el mes de agosto me tienen que volver a hacer otra cirugía para una reconstrucción de huesos. Me tienen que implantar huesos porque la bacteria que me agarró me consumió parte del hueso. Para que la gente sepa, ¿en qué parte del cuerpo te dejó ese ataque de ese día? ¿En qué parte del cuerpo te dejó las secuelas? ¿Dónde te hirieron ese día? Y bueno, un proyectil me perforó el hígado, el otro me rozó el riñón, el otro en la rodilla y el del brazo. O sea, estás viva de milagro, digamos. ¿Sos consciente de eso? Sí, un proyectil lo tengo en las costillas todavía. Sí, soy consciente, sí. ¿Cuántas operaciones tuviste que atravesar desde que pasó eso hasta acá? Cinco. Cinco cirugías. ¿Y vas por la sexta ahora en el brazo? Sexta ahora. Y esperamos que sea la última. Y era Dios, ¿no? Decime un poco, ¿estás con miedo? ¿Cómo manejás el tema del miedo en esta circunstancia? Y mira, yo hasta ahora tengo mucho miedo. Mira que despacio, pero estamos poniendo reja en las ventanas, ahora queremos poner las puertas de reja. Hicimos el muro y por desgracia ahí vino un auto, chocó el muro, rompió todo. Pero era por mi seguridad. Y bueno, a la noche, llave en el portón, al frente, atrás, es todo un tema. Pero el miedo es constante. Yo a la noche no salgo afuera. Si salgo, salgo acompañada. Y si estoy sola, yo pongo llave en la puerta, golpeo en la mano, yo miro si hay gente conocida, atiendo, y si no hay gente conocida, no atiendo. Y de salir sola, hace más o menos, qué sé yo, ocho meses que salgo sola. Pero anteriormente no salía sola. ¿En qué momento se entera de que este hombre, Manuel Rivero, se había escapado de la comisaría donde estaba preso? Uf, sí, ese fue todo un tema porque yo tenía un presentimiento que él se iba a escapar. Yo le decía a todos, le decía, él se va a escapar de ahí porque la octava no es seguro. Porque él ya se había escapado de la décima primera una vez. Él se va a escapar de ahí, le decía. Y bueno, era como que nadie me creía. Decían que era afecto de las drogas que yo estaba tomando. Y bueno, después sucedió. No me querían decir, pero... Eso le iba a preguntar. ¿Quién se animó a decirle, mira, él se escapó? Bueno, no, no me querían decir. Y después yo me di cuenta porque empezaban a entrar los policías, salían, entraba. Después ya entraron dos y se quedaron conmigo. Otros habían la puerta. Yo dije, no, algo anda mal acá. Entonces le dije que me digan la verdad. Le dije, se escapó. Me dijeron, sí, lamentablemente la señora se escapó. Y me pidieron perdón. Me disculpa porque sí se escapó. Y sí, yo le había dicho a ellos que se iba a escapar. Y bueno, el miedo era, yo de ahí ya no dormía más. Era todo el tiempo mirando la puerta o mirando la ventana. O diciéndole al policía que se quede más cerca de mí porque no quería que se alejen de mí. Eran los policías, los chicos que me cuidaban. Porque sentía mucho miedo. Sí, hasta ahora siento miedo. No es mucho como antes, pero siento miedo. Y después la noticia de su detención, digamos, en Ituzengó, que una zona que él conocía, tenía su familia allá, un hermano creo que tenía en esa zona de corriente. ¿Cómo tomó eso? Los hermanos viven ahí, la madre, toda la familia. Y bueno, yo siempre le decía a ellos, debe estar en el campo de la mamá. Siempre le decía. Y bueno, efectivamente, ahí cerca del campo de la mamá lo encontraron. Y bueno, me dieron la noticia. Fue un alivio total. Entonces fue cuando me animé a venir a mi casa. Estaba más tranquila. De todos modos, pasó el tiempo, digamos, la justicia hizo lo suyo. Este hombre fue imputado, prisión preventiva. Pero igual le hacía llegar, de algún modo, sus intimidaciones. Cuénteme un poquito cómo fue eso. Sí, en noviembre del año pasado, sí, él llamó por teléfono, le llamó a mi hija y con amenazas. Y bueno, yo decidí irme de la casa. Dos meses estuve afuera por las amenazas, porque él dijo que me iba a pegar donde más me dolía. Porque él le quiere ver al nene. Quiere que le lleve donde él está. Y yo pienso que eso no puede ser. Una criatura no puede ir donde él está. Y bueno, eso es la bronca. Él dijo que si yo no dejaba ver al nene, que iba a hacer cosas, que iba a hacer llorar mucha gente con lo que él iba a hacer. Bueno, entonces yo me asusté mucho y me fui. Hace un rato me dijo que temía, en ese momento temió por la seguridad de su hijo más chico. ¿Usted pensaba que le podía hacer algo al nene? Sí, yo lo primero que pensé es que él podía hacerle algo al nene. Eso es lo que pensé yo. ¿Después de eso cesaron las amenazas? ¿No volvió a saber nada de él? No, después de eso no. Hicimos la denuncia correspondiente con el doctor Larrea. Y bueno, después de eso no hizo más ni una llamada. Por lo menos que yo sepa, no. Por ahí le habrá llamado a los chicos, pero no creo, porque ellos me van a contar. Eso le iba a preguntar, y es una cuestión bastante complicada también, digamos, porque son hijos de por medio. ¿Cómo tomaron ellos esto? Porque es complicado, digamos, papá preso, mamá internada durante mucho tiempo. Digamos, un episodio que casi terminan tragedia en el medio. ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Cómo atravesaron este momento? Bueno, los primeros tiempos ellos estaban muy enojados con el padre. Se enojaban muchísimo. Pero ahora es como que algunos de ellos, bueno, se calmaron. Algunos todavía están muy enojados, ni siquiera hablan de él. Y bueno, así. Pero, en fin, son los hijos, ¿no? Hay que comprenderles también. ¿Cómo recuperó la normalidad? O sea, volvió a retomar toda la actividad. Hace un rato me decía, por ejemplo, que él tiene poca movilidad en este brazo afectado. ¿Cómo fue retomando sus actividades? ¿Puede hacer hoy lo que hacía antes del ataque? No. Hoy yo hago todo lo que puedo, pero con un brazo. Es todo con un brazo. Yo soy modista. Trabajaba. Pero en este momento no puedo trabajar. Porque no puedo del brazo. Otras cosas, que sé yo, limpiar un poco por ahí hago. Pero siempre con un brazo. Con el otro, ¿no? Elisa, hoy a la distancia, que tampoco es tan larga, digamos, no pasó tanto tiempo, pero escuchando otros casos parecidos, además. ¿Qué mensaje usted le deja, por ejemplo, a la mujer que está atravesando eso, al entorno de las mujeres que están atravesando esa situación? Porque usted hizo lo que tenía que hacer, hizo denuncia, incluso llegó a tener hasta un botón de pánico, digamos, que ese día no lo pudo usar por la urgencia, digamos. ¿Qué mensaje usted le daría? Y bueno, yo le digo a todas las mujeres que están atravesando por eso, que hagan la denuncia, que no esperen. Que hagan, que se animen. Porque, que no esperen, porque después va a ser tarde. Que no hagan, bueno, yo hice las denuncias, a lo mejor no hice en el tiempo correcto, ¿no? Pero, que no esperen, que hagan la denuncia. ¿Qué espera de la justicia? Porque en algún momento, el año que viene, el otro, esto va a llegar a juicio. ¿Qué espera de la justicia? Yo espero que la justicia, como dice, que se haga justicia. Confío en la justicia. Que haga lo que tiene que hacer, que cumpla lo que tiene que cumplir. Porque no, no es justo lo que él me hizo. Y tiene que pagar. Manuel Rivero tiene 54 años. Está con prisión preventiva. Lo consideran peligroso. Y también muy hábil para la fuga. Aparte de haberse escapado de la seccional octava del barrio San Jorge, había participado de una fuga, por otro delito que lo había tenido en prisión, de la comisaría número 11 del barrio A4. Él está imputado el delito de tentativa de homicidio calificado, por el caso de Elisa de Sousa, su ex mujer, con la que tiene, como ella misma contaba, 10 hijos. Y también tentativa de homicidio simple, por haber baleado al muchacho que Elisa se encontró de casualidad en la parada, el día del ataque, y que quiso el joven protegerla, hasta que se dio cuenta de que era el momento de escapar, porque si no hubiera terminado también él, más lastimado de lo que terminó, porque también recibió un disparo. Por ese hecho, por el ataque de ese joven, también está imputado a Manuel Rivero. La causa fue elevada a juicio. Teniendo en cuenta los tiempos judiciales, probablemente el año que viene, ese expediente llegue a juicio. Se espera una condena dura para Manuel Rivero, porque se habla de premeditación, porque él habría armado el escenario para encontrarse sola a su ex mujer y poder ejecutar un plan. También se fugó de la comisaría donde estaba alojado, es decir, tiene distintos agravantes. Ese expediente llegaría a juicio recién el año que viene, en 2019. Y, como decía, le espera una dura condena a Manuel Rivero. Elisa de Sousa nos dejaba un mensaje al final de la entrevista. Que las mujeres se animen a hacer la denuncia. Si no quieren terminar, como ella, en el caso de ella, en la situación en que ella está. Ella hoy por hoy está luchando por volver a retomar su vida normal. La invade el miedo en muchos momentos del día. Y también hay otra faceta en la que ella no ahondó, que está bueno remarcarla. Ella era costurera, vivía de eso, y hoy no pude prácticamente mover uno de sus brazos. También busca la recuperación de su cuerpo para poder volver a la normalidad. Esto ha sido Expedientes en su edición número 35. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.